Lluvia de septiembre Nuevas reflexiones en la mente La historia se repite, sí lo sé Mi mano con la tuya se rozó Parece como ayer y como siempre, pero no Sigues en mi vida mucho más Cada día un nuevo color me das En cada gesto, en cada fantasía En tu sonrisa de melancolía Como un tren en marcha hacia mí Con mis emociones y los mil sí Tu mirada es una caricia más Sabes en mis sueños cómo entrar Todo va deprisa entre los dos No me perteneces ni a ti y yo ¿Cómo no nos damos tiempo para amar completamente? Si te prestara menos atención Es tal vez lo que no quieres tú Trato de observarte pero no consigo verte Sigues en mi vida mucho más Entre mis silencios más allá Con un soplo de serenidad Alba de una nueva libertad Eso que antes nunca comprendí Claro ante mis ojos por fin lo vi Mírame de nuevo como ayer Al volar mis sueños otra vez Si se te ponen los ojos grandes Como a un niño No es imposible, sabrás Amar completamente Plenamente Eso que antes nunca comprendí Claro ante mis ojos por fin lo vi Tu mirada es una caricia más Llega donde nunca ningún otro Pudo estar Estar Subtitulado por Belsang Subtitulado por B front Subtitulado por B Wc